Sí, hasta terminar todo el reglo. A ver, continuamos. ¿Qué me falta después de la S? Ah, la consención. ¿Por qué ponen a cada rato todos los mismos vocales en el lápiz y en el marcador? ¿Por qué ponen todas las mismas vocales, las dos vocales? Es para que podamos repasar mejor, Luana. Ya, si en la primera se nos hace difícil, en la segunda nos tiene que salir mucho mejor. Ya, lo tenemos que mejorar en la segunda. Por eso es que nos colocan dos veces la R con el lápiz, luego la R con el marcador. Pero ustedes solamente tienen que trabajarlo con lápiz, ya chicos, porque si no se me confunden. Ya, ya, y después no van a tener con que borrar. A ver, hasta ahí. Empecemos a trabajar. Página 128 en el libro de trazos. Página 128 en el libro de trazos. R y S. R y S. La página 128. Exacto, Mateo. Uno, dos y ocho. 128. Muy bien, Mateo. Vamos avanzando, Mateito. Avancemos, avancemos, chicos. Esta tareita ya es la última y luego vamos a continuar con las vocales. A ver, necesito que avancen hasta ahí. Terminé las dos S. Muy bien, Luana. Ahora continuamos. ¿Con quién? Con la R y la... Y la... La... L. E. La E. Luana. Muy bien. R y L. R y L. Hasta terminar todo el reglo. A ver, quiero verlos. Muy bien, Luana. Muy bien, Fabricio. Mateo. ¿Estamos haciendo la tarea, Mateo? Ah, ya ves, Mateo. No está en su sitio, Mateo. Muy bien, Nico. Vamos, Dylan. ¿Cómo vamos, Dylan? ¿Estamos avanzando, Dylan? ¿Cómo vamos, Luna? ¿Estamos avanzando, Lunita, en la tarea? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Chicos, cuando les pregunte, ya, ustedes solamente respóndanme así, con el dedo pulgar. Así, ya, así. Para que no estén activando todo el tiempo su audio, ya, porque muchos lo activan y lo dejan ahí prendido. Y por eso es que a veces no se me puede escuchar. Vamos avanzando, Nico. A ver, ¿estamos avanzando, Ainara? ¿Lo estamos haciendo, Ainara? Sebastián, ¿cómo vamos, Sebastián? Bien, Sebas. Cristel también. ¿Ya está terminando Cristel o ya lo terminó, Cristel? ¿Falta todavía? Ah, ya lo terminó, Cristel. Muy bien. La terminé, mi. Muy bien. Luana también ya lo terminó. No olviden colocar sus nombres. Ya, no olviden colocar sus nombres. Bien. Bueno, ahora, algunos ya terminaron. Voy a esperar todavía a algunos amiguitos más que todavía les falta, como a Nicolás, como a Dila, como a Fabricio, como a Sebas. A ver, vamos a esperarnos para poder desarrollar todos juntos la siguiente tareita. Tareita, ¿sí? Todos juntos lo vamos a hacer con la siguiente tareita. Así que podemos ya voltear nuestro libro, nuestra hojita, nuestra página para continuar con la siguiente tarea. Ya Luana, ya Cristel. Ahí está. Esta es la siguiente tarea. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos ahí a una vocal, ¿verdad? Esta vocal ya la conocemos. ¿Quién es? Sí, la vocal. La vocal. A la araña, a la araña. Muy bien. La vocal. Yo tengo miedo a la araña. Yo también, Mateo. Casi todos tenemos un poquito de miedito a las arañas, ¿verdad? Yo no tengo miedo a la araña. Nicolás no le tiene miedo a la araña, me dice. Muy bien, Nicolás. Yo también tengo miedo a la araña. Bien, chicos. A ver, los niños, los niños que ya terminaron pueden voltear su hojita para ya empezar a desarrollar la vocal A. A ver, empecemos ya volteando nuestra hojita y desarrollemos la vocal A. Necesito hacerlo con todos. A ver, por eso es que los estoy esperando para poder realizar con todos esta tareita. Todos juntos tenemos que hacerlo con nuestro lápiz. A ver, Luana, Cristel, vaya delineando esta vocal A grande que está aquí. Esta vocal A. Vayan delineándolo. Tienen que delinearlo con un color o con un lápiz. Sí, delineenlo. Mientras esperamos a sus compañeros. Yo puse la vocal A. ¿Cómo, Mateo? Empecemos a delinear la vocal A. A. A de araña. Muy bien, gracias, Luana. Justamente lo iba a hacer. A de araña. Bien. A ver, hay que avanzarlo todos. A ver, Luana, empecemos a trabajar. Sale un poquito más las chiquititas. Sí, mi amor. Por eso es que a mí también se me hace un poquito difícil trabajarlo en la pantalla. ¿Ya? A ver, por eso ustedes mejor trabájenlo en su libro. ¿Sí? En su librito delineen la vocal A. Ya todos estamos en la vocal A, ¿verdad? A ver, ¿quiénes ya están en la vocal A? Levanten la mano. ¿Quiénes ya están en la vocal A? Luana. Nicolás. ¿Quién más ya está en la vocal A? Aparte de Luana, aparte de Nicolás. Cristel también, ¿verdad? Dilan. ¿Ya está en la vocal A, Dilan? ¿Todavía le falta? Todavía le falta. Luna. ¿Ya está en la vocal A, Luna? ¿Todavía le falta, Luna? Sí, ya está en la vocal A. Muy bien. A ver, vamos a delinear. A ver, vamos a esperar a los demás. Mateo. Vamos a avanzar la vocal A. Fabricio también. Vamos a esperar un poquito a Fabricio. Sebastián, ¿cómo vamos? Sebastián, ¿ya está en la vocal A? ¿Sí? ¿O todavía, Sebas? Ya lo traje, Miss. Ok, muy bien. A ver, nadie más me ayuda en la pantalla, ¿sí? Solamente yo lo voy a delinear en mi pantalla. Ustedes lo van a hacer en su libro, chicos, ¿ya? Solamente yo lo hago en mi pantalla, ¿ya? A ver, si ya delineamos la vocal A, grande, A de arete, A de araña. Ahora, tenemos aquí unas preguntas. Bueno, unas, vamos a desarrollar lo que se nos va a indicar en el libro. ¿Qué me dice Marco? A ver, atención. Marco con una X, Marco con una X, las figuras que empiecen con la vocal A. Marco con una X la figura que empieza con la vocal A. A ver, alas, alas. ¿Empezará con A, sí o no? Alas. ¿Empezará con A, sí o no? Sí. Sí, muy bien, Nicolás. Entonces, la marco con una X. Muy bien. Árbol, árbol. ¿Por qué no le ponemos mejor círculo? Porque parece que lo estamos eliminando. No, mi amor, a ver, ya, bueno. Entonces, un círculo, un círculo, ya, no hay problema. Puede ser un círculo o una X, ¿ya? Ahora, árbol, ¿empezará con A, sí o no? Árbol, ¿empieza con A? Árbol. Claro, árbol empieza con A, entonces también lo encierro. A ver, ¿qué tenemos aquí? Duende, ¿empezará con A? No, ¿verdad? Entonces solamente voy a encerrar ala y árbol, nada más. Encierro ala y encierro árbol. El enano empieza con E. Ah, enano o duende, ¿verdad? Enano o duende. E, enano empieza con E. El duende empieza con E. Bien. A ver, continuamos. Continuamos. A ver, me dice aquí, en la siguiente tareita. Mira, encierro las figuras que contengan dos vocales A. Encierro las figuras que contengan dos vocales A. A ver. Taza. Sí, ¿me puede aceptar para que entre en la computadora? Sí. Dilan, ya te acepté, mi amor, ya te acepté. Está cargando, está cargando. Ya, ya te acepté. Ya podemos ingresar en la computadora, Tila. Bien. A ver, entonces, encierro las figuras que contengan dos vocales A. Taza. Taza. ¿Tendrá dos vocales A? Taza. A ver, lo voy a escribir acá, ¿sí? A ver. Taza. 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 Tendrá dos A. Sí, ¿verdad? Aquí. Y aquí, ¿verdad? Tiene dos A. Entonces, voy a encerrar la taza. Casa. Casa. Tendrá dos vocales A. A ver, vamos a ver. Acá. Tendrá dos A. Ay, la palabra. Muy bien, Dilan. Avanzaste todo. A ver, ahí está. Casa también tiene dos vocales. Tiene una. Tiene una. Tiene dos. Ah, tiene dos. Por eso la tenemos que encerrar. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí, chicos? ¿Qué cosa es? Es un... ¿Qué cosa es? ¡Pato! ¡Pato! ¿Pato? ¿Pato? ¿Es un patito? ¿Seguros? ¿O es un pollito? No lo puedo ver bien. A ver. ¡Pato! ¡Pato! Ah, es un patito, ¿verdad? Ahí está. Es un patito. Dime. Dime, Dilan. ¿Qué pasó? Yo tengo que... Tengo que delinear. Sí, mi amor. Tenemos que delinear, Dilan. Ajá. Esa vocal grande la delineamos. Y luego encerramos... ... abajo. Estos de aquí también. También tenemos que delinear, Dilan. Bien, chicos. Ya hemos encerrado las imágenes. Ahora vamos a delinear las vocales A que están aquí abajito. Las pequeñitas. Ya las delineamos. A ver. Empecemos a delinear las vocales A que están aquí debajo. Las mías ya están delineadas. Muy bien. ¿Tú lo has hecho o estaba así en tu libro, Luana? Ya lo he hecho. Ah, muy bien. Tenemos que volver a delinearlas. Vemos que ya están delineadas pero con líneas punteaditas, ¿ya? Ustedes solitos lo tienen que hacer con su lápiz. Bien. A ver, todas las vocales. Tenemos ahí cinco vocales. Bien, ¿cómo vamos, Nicolás? Cristel. Delineen las vocales. A ver, en la última parte. ¿Qué hacemos en la última parte? Vemos que ahí hay espacios, ¿verdad? Tenemos ahí espacios. Vamos a completar con la vocal A. Acá le falta A de araña. ¿Verdad? Acá también le falta una A. Aquí también le falta una A. Completen con la A. Mateo, ¿qué pasó? Me estaba diciendo algo, Mateo. No lo pude escuchar. Bien. Vamos, Luna. Váense, lunita. Mateo, no te puedo escuchar, mi amor, porque tu internet se va por momentos, ¿ya? Y se va. Muy bien. Muy bien, Nicolás. También colocaste. Muy bien, Dilan. Bien. ¿Encerraste la casa? ¿Encerraste la casa, Dilan? ¿Encerraste ya en los... ¿Sí? Enciérralo, Dilan. Enciérralo. A ver. A ver. Tienes que encerrar el ala, el árbol, la taza y la casa, Dilan, ¿ya? Porque todas esas imágenes que hemos encerrado tienen una A. En caso de la taza, en caso de la casa, tienen dos A en la palabra, en la escritura. Bien, en esta última parte, en esta última parte, en esta última parte, tenemos que completar con la vocal A. En esta última parte, donde está la araña, donde está el asal, donde está la vela, vamos a completarlo con la vocal A. Complétenlo con la vocal A. ¿Cómo vamos, chicos? Luna, ¿cómo va, Luna? Luna, ¿cómo va, Luna? No hay que distraerse, Lunita. Sí, hay que avanzar rápidamente, Luna. Bien, ¿cómo vamos, Sebastián? Ya debemos de terminar la primera hoja, chicos, ¿ya? Ya debemos de terminar la primera hoja, ya. Ahora, a ver, ahí estamos. Luana está terminando la primera hoja, ¿bien? Ya debemos de estar terminando la primera hoja, ¿sí? Para continuar ya con esta siguiente. Bien, vamos a continuar ahora con esta segunda tareita, tercera tareita, perdón. Bueno, comprensión de imagen. Tenemos aquí una araña, ¿verdad? A ver, aquí tengo tres, cuatro preguntas. Ya tenemos cuatro preguntas que ustedes me van a responder. La primera pregunta dice, ¿qué es? ¿Qué es? Es una araña, ¿verdad? Es una araña. ¿He visto alguna araña alguna vez? ¿Hemos visto alguna araña alguna vez, chicos? Sí, ¿verdad? Sí la hemos visto. Muchos de ustedes me están diciendo que sí, lo han visto, que tienen miedo a las arañas. ¿Cuántas patas tiene la araña? ¿Cuántas patitas tiene la araña? A ver, cuenten, cuenten. ¿Cuatro? Ocho. Los patas de la araña son ocho. Ocho patitas de la araña, muy bien. Las arañas tienen ocho patitas, pero también tienen unas garritas aquí adelante, ¿verdad? Estas garritas son para que ellos puedan atrapar sus alimentos, ¿no es cierto? Esas sí nos las contamos porque son las garritas, pero en realidad tienen ocho patitas, ¿verdad? Muy bien. ¿Las arañas son peligrosas? ¿Son peligrosas, chicos, las arañas? A ver, ¿quién me dice? Sí, ¿verdad? Algunas te pican, ¿verdad, pequeños? ¿Alguna vez les ha picado una araña? Dila. No, me dicen por ahí. Ah, pero sí son peligrosas, chicos. Así que si vemos una araña hay que tratar de alejarnos. ¿Ya? Le avisamos a la mamita o al papito para que ellos puedan solucionar. Claro, nos pueden picar, nos pueden picar las arañitas. Bien, Mateo, bien, Mateo. Mateo me dice que lo pisa con su zapato. Bien, Mateo. Entonces, a ver, vamos a continuar. Vamos a delinear. A ver, primero aquí, acá arriba. ¿Cuántas vocales tiene la palabra araña? A ver, observen, ¿cuántas vocales tiene la palabra araña, chicos? Cuenten, a ver. Aquí tenemos la palabra araña. ¿Cuántas vocales A tiene? ¿Uno, dos o tres? Muy bien, Cristela. Muy bien, Cristela. Muy bien, la vocales A tiene. Entonces, vamos a marcar el número tres. Marco el número tres. Marco el número tres. Porque tiene tres vocales A, ¿verdad? Bien, ahora, Marco, ¿con qué vocal comienza la palabra araña? Con la A, E, I, O, O, U. A. Muy bien. A, entonces, marco la vocal A. Ahora, Marco, ¿con cuántos círculos como... A ver, Marco, ¿tantos círculos como golpes de voz tiene la palabra? A ver, ahora, chicos, el golpe silábico. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra araña? A ver, recordemos. A-ra-ña. A-ra-ña. ¿Cuántos aplausos doy cuando pronuncio la palabra araña? A-ra-ña. Tres, ¿verdad? Tres, tres aplausos. Entonces, vamos a pintar tres circulitos. Pintamos tres circulitos. ¿Ya? A ver aquí. Vamos a pintar tres circulitos. Entonces, la palabra araña tiene tres sílabas. Pintamos uno, dos y tres, ¿verdad? Porque tiene tres sílabas. Acá era la A, que acá era el número tres. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, vamos a delinear todas estas vocales A. Las vocales A que estamos observando aquí. Las delineamos todas. ¿Ya? Las delineamos todas. Y ahí terminamos. Ya, pequeños, delineamos todas estas vocales A. Y aquí terminamos. A ver, delineamos todas estas vocales A para terminar. Todas las vocales A que estamos observando en nuestro recuadro, las vamos a delinear. A. A. Delineamos todas las vocales A. Bien. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos Sebastián? ¿Está delineando Seba? Sí, ¿verdad? Sebastián, Luana, Fabricio, Luna. ¿Cómo vamos, Luna? Luna, avance, Luna. Muy bien, Cristel. Muy bien. Ah, muy bien. Ya lo pintaste también los tres circulitos, ¿verdad, Cristel? Muy bien, Cristel. Ya colocó su nombre también. Muy bien, muy bien, amor. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar ahí, ya, Cristel. Y usted ya puede guardar su librito porque ya terminó. A ver, avancemos. Avancemos, solamente nos falta delinear la vocal A. A ver, ¿dónde está Luana? No la veo. Muy bien, hasta el momento. Mi amiga Cristel ya culminó con sus tareitas. Ya terminó. ¿Quién le sigue? A ver. ¿Le seguirá Nicolás? ¿Le seguirá Luna? ¿Le seguirá Fabricio? Ahí está. Muy bien, Nicolás. Ya terminó también, Nico. Muy bien, Nicolás. Ya colocó su nombre también. Ah, muy bien, Nicolás. Perfecto, Nicolás. Entonces, ya puedes guardar tu librito. Muy bien, Dylan. 50 páginas. Sí, chicos. A ver, hoy hemos avanzado 3 páginas. Nada más. Hoy hemos avanzado solamente 3 páginas, ¿sí? Ya no tenemos mucho tiempo. Ya por eso nos vamos a quedar solamente ahí. A ver, ya no tenemos mucho tiempo. Exacto, Mateo. Solamente hemos avanzado 3 páginas, ¿ya? Ya no vamos a avanzar nada más. Ya, Mateo, hasta ahí nos quedamos. Ya, Mateo, no avanzamos más porque si no, la próxima clase no vamos a tener que avanzar. Bien, hasta el momento avanzado. Ya terminó Nicolás, terminó Dylan, terminó Cristel. ¿Cómo vamos Fabricio? ¿Ya terminó Fabricio? Sí, ah, muy bien Fabricio. A ver, Lunita, ¿ya terminó Lunita Canre? Ya habrá terminado, ¿verdad Luna? Porque veo que está jugando Luna. A ver, ya terminó, ¿verdad Luna? Luna, no se me distraiga Luna, por favor. Luna, la mamita me va a hablar después. Ella me pregunta, Miss, ¿cómo está mi niña? ¿Ha prestado atención a las clases? Me pregunta la mamita, ¿eh? Ok. Luna, a ver, atención Lunita, esa página no teníamos que avanzar, Luna. Solamente avanzamos la página, a ver, la vocal A, nada más. Ya, está bien Luna, no hay problema. Entonces, ya terminamos Lunita. Vamos a guardar nuestro librito, guardamos nuestro librito, ya para poder despedirnos, ¿ya? Sebastián, ¿ya terminó Sebastián? ¿Sí? ¿O está avanzando Sebastián? A ver, muestra, ¿dónde vas? Mamá, llamo a tu papá. Ah, ahí está, también ya está terminando. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, nos vamos a volver a conectar a las once y media para poder realizar los repasos. Ya once y media nos volvemos a conectar para los repasos. Nos vamos a terminar de realizar la consonante L, ya que estábamos avanzando en la primera hora. Ya, chicos, nos volvemos a conectar a las once y media. Dilan, Luna, Sebastián, Nicolás, Cristel, Fabricio y Mateo. Once y media, volvemos a ingresar. Hasta luego, pequeños. Chao, chao, chao. Nos vemos en un ratito. Chao.